En redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala publicó un mensaje en el que se evidencia su rechazo a las últimas reformas del Código Penal aprobadas por el Congreso de Guatemala en cuanto al financiamiento electoral. En la publicación, la Embajada Norteamericana hace una analogía entre lo que la población guatemalteca viene denunciando como prioridad y que no se le ha dado la urgencia legislativa necesaria para resolverlos. La Embajada protesta diciendo que según el Congreso de Guatemala, escuelas no son urgencia nacional. Conociendo que la crisis en el sistema escolar guatemalteco es alta, no se ha aprobado un aumento del presupuesto para construcción y dotación de escuelas y los sueldos de los maestros son bajos, lo que afecta la calidad de la educación a la cual no tiene acceso la mayoría de los guatemaltecos. Las carreteras no son urgencia nacional. El Congreso recientemente no apoyó la urgencia vial que había solicitado el gobierno para reparar la red vial de Guatemala que presenta un altísimo deterioro. Los hospitales no son urgencia nacional. En un país donde la red hospitalaria está en crisis con falta de medicamentos y equipos y cierre de servicios médicos en centros de salud, según datos de la propia Procuraduría de Derechos Humanos. La Embajada cierra su publicación con otra interrogante. La reforma al delito de financiamiento electoral ilícito. Urgencia nacional. Así, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala rechazó la decisión de los diputados, haciendo referencia a las prioridades del Congreso Nacional de Guatemala, que ha restado importancia a la situación de las escuelas, las carreteras y los hospitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!